El paso del fenómeno hidrometeorológico Alberto por algunos estados del país dejó lluvias intensas y constantes en Oaxaca, situación que generó que las autoridades educativas suspendieran labores escolares en el turno vespertino de este viernes en todo el estado. De acuerdo con el responsable del Área de Protección Civil de Emergencia Escolar del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Universo López López, por lo menos 600 escuelas suspendieron clases en las ocho regiones del estado. Pues se puede observar que hay una, ahí va a haber presencia de lluvias en prácticamente todo el estado, en 90% de los municipios del estado, y por la cual se tomó la decisión de que el día de hoy se hiciera la suspensión de las actividades en el horario vespertino. Durante el transcurso de este día a través de redes sociales, circularon fotografías de la escuela secundaria ubicada en San Bartolo, Coyotepec, donde se podía observar cómo el agua ingresó hasta las aulas de clase. Por su parte, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos en el Estado, Manuel Alberto Maza Sánchez, informó que en cuanto a la situación ocurrida en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, donde se vieron afectados luego de que el agua de lluvia ingresara a las instalaciones, precisó que el hecho está asociado a la falta de limpieza de un arroyo que se ubica muy cerca del nosocomio, por lo que el agua superó la capacidad del afluente ante la basura y lodo, lo que provocó su desbordamiento. El 30-40% del hospital tuvo estas filtraciones del agua con lodo, pero finalmente ahorita ya está en su totalidad limpio. Ahora se va a desinfectar y posteriormente las autoridades médicas tendrán que hacer una limpieza todavía más profunda. En cuanto a la muerte de un menor de 16 años de edad ocurrido en la región mixteca, negó que se tratara de una situación relacionada con las lluvias, al señalar que el joven falleció luego de ser arrastrado por la corriente de un río y considerar este hecho como un accidente. Meganoticias, Yamilet Carranza.